Hola Marquito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a todos. Estamos pasando un día espectacular. Así que acá disfrutando, viendo qué es lo que Dios tiene para con nosotros en este día. Bien, 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 bien. ¿Para qué estamos acá Marcos? ¿Qué querés que te diga? Estamos para buscar a la mamá que se va a llevar el premio del año. A la mejor mamá, la que se portó mejor con los hijos. ¡Wow! Así es, así es, así es. Así que, así lo sé que vemos en el público a ver si alguna quiere participar. A ver, ¿cuántas mamás hay? Pero va a estar amando a quien quiere participar. ¡No! La tía Adela, la tía Adela. Muy bien. La tía Adela que levantó la palabra, te activita. Muy bien, muy bien. Tenemos acá porque hay que desquitar. Primero, primer pasada, vestido largo. Después el traje de baño y así se nos viene. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pasar? Bueno, mejor también vamos la que tenemos en la lista, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a elegir, vamos a elegir Marcos. Vamos a elegir Marcos. Por las dudas, para que nadie se ponga en cómodo. Bien, 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 bien. Pero también tengo otra sorpresa que odia. Tenemos un jurado para elegir. ¡Guau! La que se va a llevar el premio. Claro, porque sin elección, sin jurado no hay elección Marcos. Totalmente y tenemos un jurado calificado para esta oportunidad impresionante. Tenemos internacional, interprovincial. Es una locura lo que ha salido de la comisión para pagar a los jurados. ¡Ajurados! Es una locura, yo creo que ha tirado la iglesia por la ventana, como lo diríamos. Todo sea por la mamá, Marcos. Todo sea por la mamá. La mamá es única, única, Marcos. Bueno. ¿Comenzamos? Empezamos con el jurado. Dale. ¿Comenzamos? ¿Cómo lo hice yo? Dale, dale, Marcos. Dale, empiezo, empiezo. No, comenzamos, comenzamos. Dime al jurado. Es hiperprovincial. El doctor Jiménez desde Santa Fe. ¡Vamos! ¿Cómo le va, doctor? ¿Llegó el acto colectivo? Se atrasó un poco, pero bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Al tiempo. ¿Pueden dispuestos? Lo que siento, jurado número uno. Jurado número dos. Este señor viene de Mesón de Cierro. El Gauche y Bañe. ¡Vamos! ¡Ajá! 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 Lo que pasa es que está así como lo veía el ingeniero que es un galgo. ¡Ajá! ¡Ajá! No es galgo porque hoy en el campo se le escapó un galgo. Está creciendo, pero le creció primero la cabeza, la vamos a poner que caiga el cuerpo ahora. Por favor. Pregunto a los grados presentes, el Ron Chimáñez, el Misón de Cierro. Es esta, es esta. Vamos por el tercer grado. Y el último que tenemos en esta noche es el ingeniero Landriere de Sáez Peña. ¡Ajá! 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 ¡Tercero participante y último participante! ¡Hmm! ¡Jurados, perdón! Y después ahí guarda el perro que te vamos a ver el cartón. ¡Si! ¡Guarda, guarda! ¡Qué nivel que tenemos de curados, ¿no? Es impresionante. Lo que tenemos en esta noche es una locura, yo creo. Pero, como vos dijiste, es lo que las madres se merecen. ¿Qué te parece si vamos con las participantes o no? Me encanta la idea. vamos con todas ¿cuántos participantes tenemos Marcos? y tenemos 5, 5 de las que buscamos que más o menos generalizan a las otras aguantame Marcos aguantame porque tengo que ver los nombres acá no es fácil no es fácil, está conduciendo esto participante número 1 ¿qué mamá es? la madre complaciente aplausos 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 la madre complaciente participante número 2 la participante la mamá es la mamá protectora adelante por favor aplausos 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 vamos con la tercera la mamá permisiva adelante la mamá permisiva aplausos 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 que desgracia impresionante impresionante y yo creo que con la cuarta muchos están identificados ¿cuál es la cuarta? a ver a ver a ver si adivinan creo que gran parte de la mamá tiene algo de esta mamá o no la cuarta participante es la mamá sargenta adelante mamá sargenta por favor traer herramienta en la mano traer herramienta en la mano para educar el disciplinador muy bueno nuestra última participante es la mamá temerosa adelante mamá temerosa por favor ay 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 La mamá del paciente La mamá protectora ¿Quién es? La tercera La mamá permisiva La mamá del buscar, podríamos decirle Hola, soy Keto Vamos Y por último, la mamá tenero Quiero decirle que Si podríamos decir que esto sería una Pausa publicitaria Así como ustedes la ven Estuvo Zapatería al Descanso Peluquería al Pelado ¿Qué más? Y también estuvo Querida María Manuel Peluquería Jefa Y esa sonrisa es por el Dr. Muelita ¡Wow! Estamos presente También quiero decirle que estuvo El Remix que la trajo hasta acá Pero el que lo abrió Taller sin tuerca Entrás andando y salís caminando Y Dios con Zoe Que está en la escuela Manuel Ahora sí va a ser el regalo Que van a entregar todos Bueno, a ver Marcos ¿Qué te parece si damos el comienzo Al concurso Acá con las participantes Las mamás participantes Me parece perfecto Me parece perfecto ¿Le preguntamos? Sí ¿Le preguntamos? Vamos a hacer una pequeña entrevista Bueno Primera participante por favor La mamá Conplaciente Ahí está el micrófono Le vamos a hacer una pregunta A la primera mamá ¿Por qué cree que ella debe ganar este concurso? Bueno Bueno Yo creo que soy La mejor mamá La mejor mamá del año ¿Por qué? Soy muy complaciente con mis hijos Por ejemplo Acabo de llegar de México Y Nunca me vengo con las manos vacías Por ejemplo Para mi nena Me traje la mejor sandalita Para mi hijo Para mi hijo Por supuesto El último celular Y hacia donde voy Siempre una cosita para mis hijos Las tarjetas Los agoto Al rojo vivo Pobre marido No importa Él sabe que a nuestros hijos No le puede faltar nada Nada Y Otra cosita Mis hijos en casa Ni creen que yo los mando A acomodar la cama No saben lo que es A ver un plato Cortar el césped No Trabaja mi marido Que pague Al cortador de césped Ellos no están para esas cosas Ellos están para disfrutar Mientras viva papá y mamá ¿Jurado? ¿Alguna pregunta Hacia el Javier? Madre Con paciente ¿Qué pasaría si algún día Usted Se quedaría sin Sin plato No Para comprar Para eso Están mis amiguitas No sé Las encaro ahí No marido Que se vaya a hacer De otro De ese taller Que vaya No sé Que busque otro trabajo Pero Nuestros nenes Y nuestra niña No le debe faltar nada Y encima Entre ellos Usan todo de marca Así que Aful a trabajar Mi marido Doble trabajo No sé No era Él sabrá Ay Que mamá Complaciente Así es Una vida certificada Van a disfrutar Van a disfrutar Después A los 30 años Que se yo Ahí ¿Qué edad Tienen sus hijos Ahora? Ahora uno Tiene 14 La otra Tiene 7 Y el que tiene 30 abuelos Él todavía Mamá Los mantiene Ya va a tener 10 Gracias La participante Número 1 Mamá Seguimos con la mano Protectoras Yo siempre diría Un desfile Una vueltita Porque miren Como se ve Ay Que anillo Una vueltita Por favor Soy mamá ¿Por qué? Dígame ¿Por qué piensa Que usted Tiene el prensa De este año? Y yo Pienso Que soy La mejor mamá Del mundo Porque soy Superprotectora ¿Por qué? Porque no Dijo que a mis hijos Les falte nada O sea Los cuido Del verano Del invierno Por eso Acá tengo En mi cartera Siempre A ver Por las dudas Por los micrófonos Para la piel A ver También Para Para los mosquitos Para que no les piquen Pobrecitos Bien untados Esos chicos Y también Por las dudas También traigo Eficienz Para los pies Pobrecitos Se me transpira Los pesitos Están presentes Y también O sea Yo Los cuido O sea Mi hijo De 22 años Me gustaría Que vayan a ver En su dormitorio Tiene toda la ropa Planchada Lavada Zapatillas En el plato Y también Está lleno De colegios Y Tanto lo cuido Que Cuando él sale Tarde Yo lo voy a buscar No lo dejo Venir solo Porque hoy Es muy difícil Hay muchas personas Aquí Que no son De nuestro pueblo Que dan miedo La verdad Que sí Y otra cosa más Tengo mi hija De 30 años Que todavía No la dejo Que se case Que todavía No llegó La persona Correcta Así que La verdad Por eso Yo creo que Soy la mejor Mamá De este año La mejor mamá De la vida Madre Pero te quiero Una pregunta Sí Antes que la del abogado Del Del curado ¿A su hijo Usted limpia La pieza Todos los días Sin quecarse? Prácticamente Sí ¿Qué bien es? No me hagas Sí No me hagas Pero yo aprendí Porque no Lo quiero ¿Alguna pregunta Al tu lado Por favor? Patroncita Le quiero hacer Dos preguntas En realidad La primera A cara Le mando A su hijo A Bambino Y mira Siempre trato De las 12 De la noche Porque viste Yo Lo vigilo Así que sé Los horarios Que se acuerdan Así que Ustedes vigilan Sí ¿Y qué pasa Si se levantan Un sábado A la 1 A la mañana Y no están Los chicos Ay me muero Dios mío Hago No se muevo Silvestiaga Para saber Donde está Pero no creo Porque ellos Son muy obedientes Muy obedientes Niños Gracias Gracias Mamá protectora Participante Número 2 Mamá protectora Vamos por la Participante Número 3 La misma pregunta Pero para usted ¿Por qué cree Que tiene el premio Este año? Yo creo Que soy la mejor Mamá Porque soy muy Amiga de ellos Ellos me cuentan Todo 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 Soy re amiga Si ellos quieren Salir A divertirse A bailar Yo los dejo Si quieren Tomar una cerveza Que lo hagan Pero eso sí En casa Si mi hijo De 15 años Se pasa Encerrado En la pieza Con internet Y yo no le Interrumpo Porque Él siempre me dice Que está estudiando Mi nena De 15 años Si quiere usar Mi falda Roca escotada Yo la dejo Total Con ver La gente No hace nada Mi esposo Si quiere salir Y volver 4 o 5 de la mañana No hay problema Eso sí Cuando me toca A mí salir Con mi amiga Que ni me espere No hay reproches Y la gente Que diga lo que quiera Nosotros somos felices Me parece Perfecto Gracias A la participante Número 3 ¿Alguna pregunta Jurado? Jurado Señoras y señoritas Señoras y señoritas Señoras y señoritas ¿Usted piensa que es el ejemplo De todo lo que usted hace Con sus hijos Su marido? Me parece muy bien Porque Si yo no le enseño Lo aprende en la calle ¿Está? ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias Mamá Permisida ¿Están tomando notas? ¿Cuidado? De cada una De los participantes Vamos con la mamá Sargento Pase por favor Ay Dios santa Ahí viene La mamá Sargento Ahí viene Con todo arma ¿Se puede parar bien? Bien Igual Sí Buenas noches mamá Buenas noches ¿Por qué cree usted Que tiene que ser La mamá del año Mamá Sargento? Pues claro Está todo a la vista Yo Rehuno Todas las condiciones Para ser la mejor Mamá del año ¿Sabes por qué? A ver Bien Tengo Acá la mamá Permisida Le permite Todo a sus hijos Le da toda la libertad ¿Cómo puede ser eso? La mamá Protectora Tiene los bebitos De 30 años Todavía los está cuidando ¿Cómo es eso? La mamá Complaciente Todo le compra Lo que sus bebés quieren Ah no Yo no Yo a mis hijos Si quieren algo Que vayan a trabajar ¿Y sabe qué? Cuidadito Comportarse mal Porque a esta La varita De la conexión Sabe cómo funciona En casa ¿No? ¡Ja! Y además Muy lindo Danza la varita Y además Si no funciona esto Sabe con la chancleta Y sabe cómo le va a quedar Y yo los conozco muy bien A mis hijos Con solo tirando Ellos ya saben Que tienen que desfilar Así que reforzó Todas las condiciones Madre de sargento ¿Qué pinta? ¿Su hijo? ¿Piensan lo mismo Del premio Para este premio O no? No sé ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Para hacerla A la madre sargenta? Hay un gaucho Y un gaucho Por favor ¿Alguien sin caballo? ¿Por qué? ¿Por qué está acá Por la duda? Me agarró miedo Para preguntarle a la perrosita Vamos a preguntarle A la perrosita ¿Qué pasa Si su hijo Y su esposo Vienen tarde A almorzar Por ejemplo ¿Qué pasa A día y a día A usted? Si llegan tarde Ya sabe Lo que va a ir Muy fácil Se quedarán sin el almuerzo Y si llegan a tarde Fuera de horario Que tienen que llegar Que yo les digo Irás dormir al garaje Y yo ¿Saben qué Buen olfato Que tenga? Yo de mi hijo Soy especialista Para los dolores Hasta las medias Que se oye ¿Saben? Muy bien Que lo ven Vení a los dolores A los agoteros ¿Qué está señor? Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Gracias A los amados A los agoteros ¡Por favor! ¡Buenos amados! ¿Tengo algo así? ¿En tu casa? ¿Me vas a entrar? ¿Ahora? Después 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 vamos a hablar Después te pregunto Bueno Bueno La primera Segunda Tercera Cuarta Pasaron No, hola Marco, ¿quién viene? Nos falta la última, madre temerosa, por favor Adelante Ay, madre temerosa, ¡qué elegancia! Por favor, ¿por qué piensa que usted tiene el premio de esperanza? Bueno, yo voy en primer lugar, como ustedes verán, soy la madre temerosa Pero yo no le temo a los hombres, yo le temo a Dios Porque la Biblia dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría está en el temor del Señor Yo sé que mis compañeras concursantes aman a sus hijos, los quieren Porque los quieren cuidar, los quieren proteger, no quieren que les falte nada Los quieren hacer fuertes para que puedan enfrentar las situaciones difíciles de la vida Pero yo, para educar a mis hijos, busco sabiduría en el consejo bíblico Porque sé que el consejo permanece Lo mejor que le puedo dar a mis hijos, la mejor herencia que le puedo dejar a ellos Es la palabra de Dios Porque con qué van a ir a dejar en su camino si van a ir con la palabra del Señor También respeto a mi esposo Porque sé que la palabra dice que debo honrarlo Que la mujer debe estar sujeta a su esposo, debe ser su ayuda idónea Me levanto temprano y dedico el día al Señor Encomiendo a mi familia a él, salgo a trabajar Después organizo también mi casa Y al volver, continúo con las tareas que me faltan Y antes de acostarme, le doy gracias al Señor por tantas bendiciones Y le sigo pidiendo a él cada noche que bendiga Siga bendiciendo a mi familia Porque mi casa y yo serviremos al Señor Muy bien, Madre Temerosa ¿Alguna pregunta va a ser del lado? El ingeniero va Sí, Madre Temerosa Quiere decir que usted Los instruye a sus hijos en el camino del Señor Y todo lo que dijo En el caso de que sus hijos elijan No andar en el camino del Señor Y elijan tomar otro camino, otras decisiones ¿Qué pasa en ese caso? Y yo sigo confiando en las promesas del Señor Porque su palabra es fiel, es verdadera Y sé que sus promesas se cumplen Así que sé que si eduqué a mis hijos En los caminos del Señor Aun cuando fueran viejos, no se van a apartar de él ¿Respondió la ruta? Vale, es perfecto Muchas gracias, Madre Temerosa Hasta que el jurado se libere Este aparatito es un aplausómetro Esto va a ayudar a que el jurado Defina Ayudan a definir al jurado Quien va a ganar Así que mientras que ellos están Vamos a ir haciendo pasar una madre por una madre Y el público tendrá que aplaudir Y ahí veremos quién será La que será ayudada por el aplausómetro La primera madre La primera Madre complaciente, por favor Madre complaciente Aplausos, por favor Póntale más ganas, chicos Póntale más ganas Todas las fuerzas, todas las madres Madre protectora ¡Fuerte el aplausos! ¡Fuerte el aplausos! Continuamos con la tercera Madre previsiva ¡Fuerte el aplausos! ¡Apunta, apunta el aparato! Madre sargento, por favor ¡Aplaudan! ¡Fuerte el aplausos! ¡Fuerte el aplausos! ¡Fuerte el aplausos! ¡Fuerte el aplausos! Madre! ¡Fuerte el aplausos! ¡Fuerte el aplausos! ¡Fuerte el aplausos! ¡Fuerte el aplausos! Yo voy a hacer una pregunta más ¿De acuerdo, Marcos? ¡Pregunte, pregunte el aplausos! Dígame, por favor Qué으�le tu cara Ustedes me dicen la cara ¿con cuál es esta mamá identificar con tu mamá, Marcos? ¿se importa? ¿cuál es tu mamá? ¿cuál es el hecho que identificas a tu mamá, Marcos? el jurado ya está diciendo que no se paga el jurado quiere mientras que Marcos piensa el jurado tiene que pasar una vez más a la concursante, por favor ¿por qué pasen todas las madres al frente? por favor, vengan pueden pasar al frente el jurado quiere ver mientras ellos son aplaudidas todas aquí en la cabeza bueno, Marcos ¿se pueden correr un poquito con los concursantes, por favor? ¿y al final? ay, Dios si usted desea se puede correr, posicionarse ¿verdad? ¿tiene el resultado? no, 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 no Marcos, Marcos, Marcos yo te hice una pregunta y quiero una respuesta, por favor ¿cómo decía? ¿cuál? doctor Muelita ¿qué os fue la roca? ay, Dios mío descalzo mecánica la tuerca y nada más vamos a la pausa mi hija que el jurado de Rivera porque Marcos no va a contestar ¿me parece que todas las mamás tienen un poquito de todo Marcos o no? ¿hay algunas que tienen un poquito más de Marcos? no, no, no me parece que todas tenemos porque yo soy mamá todas tenemos un poquito de todo tratamos de llegar a la última pero todo es tener un poquito pasamos todos los caminientos hasta llegar a la última todos los niveles bueno, para ¿cómo dirigen a la madre del año? bueno, en capítulo 31 de Proverbio verso 10 hasta el 31 ahí es donde da la fe y la legalidad de la mamá del año así que véanlo o después lo vamos a leer ¿por qué elegimos a la mamá del año? son las pautas son las pautas ¿eh? entonces, bueno vamos a agarrar y cuidado, ya está ingeniero bueno, por favor si se puede parar gracias parece polino con la galera esa bueno, no sé ¿estuvo complicado o fue fácil unánime fue o fue compartido a ver a ver angelita ¿qué dice curado? estábamos un poquito deliberando y tenemos miedo de una y más la mamá del año la mamá del año la mamá del año la mamá del año es a las una a las dos pero disculpame capaz como correr un poquito más o saquenle a alguien el paro por favor por favor a las tres a ver seguridad por favor hay un policía que pueda poner bueno ya escuchamos a todas las participantes y acá fue un ánimo elegimos a la madre ¿cuál madre? ¿cuál madre? ¡de la madre! 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 ¿Me das por favor los premios? ¿producción por favor me pasan los premios por favor aplausos por favor a la mamá la mamá del año Bueno, la banda, la banda por favor va a colocar el doctor Jiménez de Santa Fe. Pase por favor y colóquenle a la mamá de la creadora. ¡Aplausos! El ingeniero va colocando, por favor, la corona, la mamá de la creadora, la temerosa. ¡Aplausos! Y le voy a entregar un presente. Un presente y un rojo de flores. Acá, el paisano gaucho, el profesor Diego. Gracias por el presente que nos dio. Gracias por el público, gracias por las participantes, gracias por el jurado, pero tenemos una última cosa. ¿Cuál fue la regla de él? ¿Cuál fue la regla de él? ¿Por qué tuvieron en cuenta con esto? Sí, bueno. ¿De ojo del doctor, por favor? Los parámetros de evaluación están basados en las cláusulas de Proverbios 31, 10 al 31. Dice, donde se describen las características de la mejor madre, que son, número uno, tiene una buena relación con su esposo y lo respeta. Dos, educa a sus hijos con sabiduría. Tres, es muy trabajadora y muy buena administradora. Cuatro, es una persona de bien. Y número cinco, es una madre que obedece a Dios. Estos son los parámetros que tuvimos en cuenta para evaluar. Me parece muy bien, me parece muy buen aplauso. Se pueden regular un aplauso para la participación. Y las madres que quieran participar el año que viene, ya saben cuáles son las cláusulas, se van anotando. Ahí atrás está Lore, está anotando para el año que viene. En vez de cinco queremos que sea diez el año que viene, por favor. Y queremos desearle con Marco, muy feliz, y a la mamá a todas. Y gracias por estar, con un sencillito, con un gran amor. Y nos ha gustado, y nos hacía la madre con esto. Gracias, gracias a vos. Gracias, Marco, por compartir con vos esta noche.